Y miren el gaster de esta reina, tampoco se alcanza a ver la media luna que les comento Entonces estas hormigas Muy buenas amigos, hoy vengo a crear controversia en este canal Porque está sucediendo algo que la verdad me da mucha curiosidad Y quiero ver el mundo arder Que recientemente me han comentado algunas personas aquí en el canal Que mis solenopsis no son solenopsis invicta, sino que son solenopsis geminata Yo siempre he creído, y hasta el momento de la grabación de este video Que mis solenopsis son solenopsis invicta Pero pues obviamente yo estoy abierto a sugerencias y a correcciones Porque yo no me las sé todas, así como todos, o sea, estamos aprendiendo Y pues yo me di la tarea de investigar bastante, de buscar Hasta me vi un documental de una hora de solenopsis invicta Para ver cómo son las reinas Y me di cuenta de varias cositas Adicional, también en mi grupo de Telegram Donde están ya bastantes personitas que tienen estas hormigas Preguntamos y validando, llegamos a una conclusión Que me parece válida Pero pues igual, aquí estamos abiertos a sugerencias Y pues quiero compartir esta comparación Para ver si realmente mis solenopsis son solenopsis invicta O son solenopsis geminata Aquí tenemos mis tres solenopsis invictas Que están solitas Y por acá la poliginia Que por cierto hay una mala noticia La última reina murió Murió una reina acá Y queda esta que está solita Así que vamos a aprovechar para usar esta hormiga como ejemplo La solenopsis geminata Según lo que hemos conversado y lo que yo he investigado El gaster Tiene como una media luna De color rojizo Y el resto del gaster La punta es de color negra Si nos damos cuenta Esta solenopsis de acá Es bastante uniforme El color es muy uniforme ¿Sí? Entonces Da a entender Que esta no es una solenopsis geminata Por acá tengo La otra solenopsis Que ya tiene obreritas La estamos viendo con el lente macro Y si nos damos cuenta Aquí pasa lo mismo con el gaster El gaster de esta reina Es unicolor Vamos a decirlo así En cambio La solenopsis geminata Ellas tienen como una media luna Vamos a ver si ya se nos presta Para que la veamos Les recuerdo que se ve oscura Porque este lente macro Hay que acercarlo mucho Pero aquí podemos ver Que no hay una diferencia De color en el gaster O sea, el color es rojo uniforme Y tiene unas líneas blancas En el gaster Unas rayitas blancas Donde están las separaciones Vamos a decirlo así Como las escamas Ahí se alcanzan a ver un poco Por acá tenemos la otra Y sucede exactamente lo mismo Miren el gaster El gaster es unicolor Ahí podemos ver que no está La media luna Así que esta Vendría siendo una solenopsis invicta ¿Qué es lo que sucede? Que estas solenopsis No son tan rojitas Como normalmente se ven por allí Aquí tenemos la otra La que está más desarrollada Y miren el gaster De esta reina Tampoco se alcanza a ver La media luna Que les comento Entonces estas hormigas Vendrían siendo Desde mi punto de vista Desde mi opinión Y lo que he podido validar Vendrían siendo solenopsis invictas Vamos a ver si podemos Hacer que la reina Se mueva un poquito Aquí podemos apreciar mejor la reina Entonces Podemos ver que El gaster es Toda la reina prácticamente Es de un solo color Entonces esto la convierte En una solenopsis Al menos No en solenopsis geminata Desde mi punto de vista ¿Sí? Ahí podemos ver el gaster Que tiene las rayitas blancas Y todo ¿Cómo se vería una solenopsis geminata? Obviamente aquí voy a decir algo Que hay que decirlo Yo no soy un profesional Mirmecólogo Así como la gran mayoría Que está llegando a este canal Y no me la sé todas Pero Sé investigar Sé buscar en internet Así que conseguí esta foto Donde varias personas Están de acuerdo Que esta hormiga Es una solenopsis geminata Y la diferencia es Esa media luna Que puedes ver en el gaster Donde Al principio Pegado al peciolo Es de un color claro Y más adelante El resto del gaster Es de color oscuro Casi que negro Antes de que me caigan Les quiero mostrar Un video De un documental Donde muestran Cómo son Las princesas De solenopsis invicta De cerquita De cerquita Y aquí podemos apreciar Cómo se ve el gaster El gaster No es completamente negro Ahora Buscando en internet Vamos a encontrar Fotos como esta Donde podemos ver Del lado izquierdo Una reina Que se parece bastante A la que les acabo De enseñar Y al lado Una que se parece Bastante A las que yo tengo Y ambas Son identificadas Como solenopsis invicta Y esto Que voy a hacer No es con ánimo De ofender a nadie Ni de corregir a nadie Sino estoy buscando Como pruebas Porque les voy a enseñar Un clip De un video Del canal Texans Un canal Que yo sigo Bastante Y que aprecio Mucho No lo conozco En persona Pero la verdad Que les recomiendo Mucho Ese canal Es una persona Que sabe muchísimo Y el identificó Estas hormigas Que estás viendo En pantalla Como solenopsis invicta Y pues aquí Entramos en una Contradicción Quiero destacar Que estas hormigas Que acabas de ver Fueron capturadas En Texas Y las otras hormigas La del ejemplo Del documental También fue capturada En Estados Unidos Estamos hablando De dos hormigas Que están siendo Identificadas Como solenopsis invicta Y que se encuentran Vamos a decirlo así En el mismo territorio ¿Sí? Aquí el problema real Es que hay más de 200 especies De solenopsis Y se parecen mucho Como les comento Yo no quiero Corregir a nadie acá Yo estoy hablando De mis hormigas Entonces Hasta que a mí Alguien No me traiga Una investigación O algo así Por el estilo Y me diga Mire por esta razón Estas son solenopsis Geminata Yo voy a decir Que no Porque Todas estas pruebas Que les estoy mostrando En este momento Indican lo contrario Además que las obreras Son un poco más claras Que las que yo tengo Al igual que las Geminata Que sus obreras Son bastante claritas En cambio Las obreras de las mías Son más oscuritas Y esto también Se debe al color De la reina Porque esto Influye bastante Si nos vamos a google Y escribimos Solenopsis Invicta reina Nos aparece esta imagen Que es de una vaina De fumigación Por acá nos aparece La imagen que le mostré Hace rato Por acá aparece una Que se parece A la Geminata Pero si colocamos aquí Solenopsis Geminata Reina Que nos aparece Nos aparecen Las mismas fotos O sea prácticamente Están identificando Esas reinas Todas Como Solenopsis Invicta Por lo que no tenemos Una referencia real Podemos Estar todos Equivocados Incluso Así que hasta el momento Yo tengo Solenopsis Invicta Y que me demuestren Lo contrario Y es que de hecho Según lo que les Acabo de mostrar Si lo vemos Más a fondo Es muy probable Que mis hormigas Tanto las mías Como las que enseñó Por ejemplo Texans En sus videos No sean Solenopsis Invicta Tampoco Y realmente Todas sean Geminata Porque según El documental Y lo que se ve En internet El gaster De la Solenopsis Invicta Realmente Es más grueso Más gordo Se ve así como Como una Formita Más Más Como si estuviera Como hinchado Y las líneas blancas Son más definidas Y de ser así La discusión Realmente sería ¿Cuál de las dos Es Geminata O cuál de las dos Es otra especie? No invicta Aquí realmente Lo que importa Y lo que de verdad Hay que valorar Es el hobby Disfrutar del hobby Identificarlas Efectivamente Son Solenopsis Y esas Todas esas Pican duro Yo agradezco mucho A las personas Que comentan En mis videos Que me dicen Esas cosas Porque eso Me ayuda A crecer Y a que todas Las personas Que están aquí Crezcan también Que todos Aprendamos cosas Nuevas Y finalmente Los invito A mi grupo De Telegram Está en la descripción Del video Si alguien Si alguien Quiere opinar Porque aquí En Youtube Colocar enlaces Y todo eso Es complejo Yo no lo permito Por temas De Ya saben Es complicado Pero en mi grupo De Telegram Si alguien De verdad Tiene información Que se pueda Validar Que no sea Una simple opinión Porque yo estoy Dando una opinión Y me estoy basando En unos fundamentos Que pude encontrar En internet Pero como les comento Yo no soy un profesional De esta área Soy un Aficionado Y me puedo equivocar Y bueno Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Y hasta la próxima